Los delitos contra la salud pública son, primero, hacer circular información falsa, tratar de desinformar a la gente, no cumplir con la emergencia sanitaria, impedir los accesos a los hospitales o a los centros de refugio, tratar de bloquear a las autoridades que estamos trabajando, estamos en un momento de emergencia donde tenemos que cuidarnos todos. Este no es un momento político, este es un momento de salvar vidas, y por eso les pedimos a todos que nos ayuden a salvar vidas y avanzar. Creo que los bolivianos, tenemos confianza que los bolivianos unidos podemos superar este mal momento.